Yulisa Reynoso Pantaleón será la nueva embajadora de Estados Unidos en España y Andorra. De origen dominicano, Reynoso ha sido hasta ahora jefa de gabinete de la Oficina de la Primera Dama y copresidenta del Consejo de Políticas de Género de la Casa Blanca. Además, en temas de igualdad, está muy involucrada en cuestiones ligadas a la inmigración. La de Madrid será su segunda aventura como embajadora tras serlo en Uruguay durante la administración Obama. Yulisa Reynoso se ha formado en algunas de las mejores universidades del mundo, la de Cambridge en el Reino Unido y las estadounidenses de Harvard y Columbia en Ciencias Políticas y en Derecho. Su nominación por el presidente Joe Biden como embajadora en España debe ser confirmada por el Senado.